Ay, esa nena me dice que sí Después me dice que siempre no puede Ay, esa nena me dice que sí Después me dice que siempre no puede Y yo le digo que no se vaya Que esta noche conmigo se quede Y yo le digo que no se vaya Que esta noche conmigo se quede Pero qué linda se mira esa chica Bailando cumbia se mueve muy suave Pero qué linda se mira esa nena Bailando salsa se mueve muy suave Cuando le digo que me trae loco No más se ríe porque bien lo sabe Cuando le digo que me trae loco No más se ríe porque bien lo sabe Baila, baila mi nena Qué rico tu estilo sabroso Baila, baila mi nena Que diera por serio tu esposo Baila, baila mi nena Qué rico tu estilo sabroso Baila, baila mi nena Que diera por serio tu esposo Cuando esa nena me dice que sí Yo la imagino dentro de mis brazos Cuando esa nena me dice que sí Yo la imagino dentro de mis brazos Después del baile se va a su casa Y sus hermanos le cuidan sus pasos Después del baile se va a su casa Y sus hermanos le cuidan sus pasos A esa nena me dice que sí Después me dice que siempre no puede A esa nena me dice que sí Después me dice que siempre no puede Y yo le digo que no se vaya, que esta noche conmigo se quede Y yo le digo que no se vaya, que esta noche conmigo se quede Baila, baila mi nena, que rico tu estilo sabroso Baila, baila mi nena, que diera por serio tu esposo Baila, baila mi nena, que rico tu estilo sabroso Baila, baila mi nena, te diera por ser yo tu esposo Baila, baila mi nena Que rico tu estilo sabroso Baila, baila mi nena, te diera por ser yo tu esposo Baila, baila mi nena, te rica tu estilo sabroso Baila, baila mi nena, te diera por ser yo tu esposo Baila, baila mi nena, te rica tu estilo sabroso Baila, baila mi nena, te diera por ser yo tu esposo Baila, baila mi mela, que rico tu estilo sabroso Baila, baila mi mela, que diera por serio tu esposo Baila, baila mi mela, que rico tu estilo